Así tenemos ya con lo que va a la fecha, 12 casos de lemaniasis, los cuales están diseminados en varias partes, inclusive tenemos la mayor parte de ellos en el sector de la pita. Inclusive ahorita aquí en Centro de Salud anda un niño con esta erupción en la piel, lo cual ya se le va a hacer el examen y ya en la tarde me va a tener resultados. Si es positivo, solicitarle el medicamento para que sea tratado al 100%, porque tras que una persona comience el tratamiento, hasta que termina. Ahora es por peso kilogramos, a un adulto que pesa más de 110 libras, hay que aplicarle 15 CC diarios, 7.5 en cada glúteo por 20 días. Este medicamento nosotros lo tenemos completamente gratis, pero antes de aplicar este tratamiento tenemos que mandarle a hacer los exámenes, pruebas hepáticas. Si es mayor de 50 años, pues se le manda a hacer un electrocardiograma, porque es bastante medicamento que se le aplica ahora para que se pueda curar de esta enfermedad. ¿Cómo es el tratamiento de esto? Es una buena pregunta. Esta enfermedad o esta lesión se transmite a través de la mordedura de una mosquita que hay en el sector montañoso que se llama luxomío plumía. Por eso nosotros recomendamos que cuando usted va al sector montañoso donde hay café y cacao, vaya con pantalón largo, camisa manga larga, y utilice cualquier repelente en las partes donde no le cubre, porque donde no le cubre posiblemente esta mosquita le muerda y le transmite esta enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento de los síntomas? Bueno, se empieza con la mordedura que parece que fuera una quemadura con agua caliente, una gota de agua caliente con un fósforo o un cigarro, y esto se pone a través como que fuera una espinilla. Las personas se la revientan y les queda el hoyito como un volcán, y empieza a comer y a comer y a comer, y tiene que venirse a hacer el examen aquí al laboratorio, y si el laboratorista nos dice positivo, inmediatamente le aplicamos su tratamiento. Si no llega al tratamiento la persona, ¿cuáles serían las causas? Si empieza, le sale cerca de la cara, puede ser una erupción mucocutánea, perder la parte de la nariz, la boca, y lo último es la muerte. ¿Se está incrementando el número de pacientes? Se está incrementando comparado al año 2017, vienen más casos y esto ya le comunicamos a nivel nacional, a la región departamental también, ya tenemos todo un plan de trabajo que vamos a hacer en este sector montañoso, con lo que es poner las trampas CDC, educación, más fumigación y búsqueda activa de pacientes. ¿Tiene cura esto? ¿Tiene cura? Tiene cura. El paciente que puede comprar el medicamento lo puede comprar, y nosotros los pobres no lo podemos comprar porque es un medicamento bastante caro, está costando entre 15.000 y 20.000 lempiras, todo el tratamiento completo, que son de 40 ampollas que se ponen en 20 días. ¿Eso dura el tratamiento? Eso dura, 20 días el tratamiento. Inclusive ahorita tenemos un pacientito que se acaba de ir, él empezó hace 14 días y sigue poniendo sus inyecciones porque él quiere curarse. ¿Recomendaciones a toda la población? Usar manga larga cuando vaya a la zona montañosa, pantalón, sombrero de ala ancha y cualquier repelente.